Aquí en Twitter, el partido de la jornada de Twitter de la Liga Fernandesa, lo podéis seguir en baloncestofeb, arroba a los baloncestofeb, competicionesfeb, perdón, y podréis seguir íntegramente aquí el partido en directo entre estos dos equipazos, el conjunto local y de Caosco Tren que quiere sellar esa buena racha y mantenerse en ese top 8 para disputar el playoff por el título y Quesos el Pastor que quiere salir de esa zona baja e intentar acercarse poco a poco para ver la luz en esos puestos que están fuera del descenso. Ya tenemos Quinteto titular en Quesos el Pastor, saldrán a Miguel Wolf, que es muy importante en este conjunto y como no, Preston, la eslovena, junto a Vivians, la estadounidense, y una de las jugadoras que llegó a mitad de temporada como es Vanessa Guiden, que es la más valorada con 13,5 de valoración por partido y como no, la base, Marina Lizarazu ese será el Quinteto titular de Quesos el Pastor por dentro con Wolf y Guiden mucha fuerza interior para Quesos el Pastor y en el conjunto local entrarán Laura García, Marian Kulibaly, Totsar María Onceta Murgil y Joyce Cousins Smith a punto de comenzar esta jornada de sábado de la liga femenina andesa a las 7 de la tarde tendremos otro interesante partido entre Gran Canaria y Alcáceres dos conjuntos también muy necesitados que están luchando con que eso es el Pastor para ser uno de los conjuntos que quiere seguir en esa liga femenina andesa a punto de comenzar primer balón, primera bola para Iden Kauskotren jugará la francesa Joyce Cousins Smith circulando por fuera recibe Totsar moviendo por la zona exterior Iden Kauskotren Kulibaly 10 segundos Laura García se quiere levantar buscando por fuera para Totsar Totsar amagando que buena defensa de Zaramat buena defensa y primer intento fallido del conjunto local y recuperación después de la gran defensa de Quesos el Pastor dirigiendo el juego Marina Lizarazu nuevamente Marina Marina hasta adentro por fuera para Wolf esta compañera es aquí donde dos dentro canasta de Vanessa Guiden primeros puntos para Quesos el Pastor primera ventaja en el partido 0-2 la primera de Vanessa Guiden que anota una media de 10 puntos en estos 7 partidos que llega en la liga femenina andesa y el triple ahora de Joyce Cousins Smith para poner la primera ventaja para Iden Kauskotren por cierto una Vanessa Guiden que ha pasado por equipos como Girona Perfumerías Avenida o las últimas 3 temporadas en Logroño balón fuera para Vanessa Guiden nuevamente de 2 nota esta vez rebote largo para Joyce Cousins Smith bloqueo de Totsar se levanta el pick and roll vamos a ver Totsar tocó línea de fondo será nuevamente balón para Quesos el Pastor que tendrá una nueva ocasión para ponerse por delante en este Iden Kauskotren Quesos el Pastor de momento 2-2 en el marcador por cierto han dado de 2 la canasta de Joyce Cousins Smith por lo tanto el marcador igualado Vanessa Guiden jugando por fuera el balón para Marina Lizarazu pica rojo con Vanessa Guiden que bien lo hizo que bien lo buscaron 4 segundos por fuera que buena asistencia el balón en el triple no anota pero que buen rebote de Vanessa Guiden Wolfo la bola tampoco anota tenía mucha ventaja en el poste bajo pero no anotó y que buena canasta ahora en la buena transición ofensiva defensa ataque rápida de María en a un Z de Burgil y anotó María 4-2 ahora sí primera ventaja en el partido para ahí de Carlos Cotren En el triple 13 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, triple Ana María Prezel La eslovena que anota sus primeros puntos Y vuelve a poner poco ventaja A que eso es el pastor Moses Smith, bloqueo Y pick and roll con Todd Scharr Todd Scharr ante Vanessa Guiden Todd Scharr se levanta, no consigue Buena la intimidación de Vanessa Guiden Que de momento está En defensa y en ataque Poniendo muchas dificultades Al conjunto local Marina Elizarazu fuera Erró en la recepción ahora De Prezel Y nuevamente balón para Idecaus Cotren 4 a 5 en estos primeros 3 minutos de juego Y jugará nuevamente Idecaus Cotren Balón para Laura García Marian Kulibaly Viene a recibir nuevamente la francesa 10 segundos Laura García se quiere levantar Hasta adentro finalmente Consigue la falta personal De Prezel Y se marchará la línea de tiros libres Laura García Intentará nuevamente ponerse por delante El conjunto local Anotando el primer tiro libre Laura García Primer punto para ella Igualando el marcador a 5 No anotó el segundo Pero vaya rebote de Marian Kulibaly Tampoco anota Y un rebote más para Vanessa Guiden Y a una media Casi de 9 rebotes por partido Recibiendo Vivians En el triple No anota tampoco esta vez El rebote Defensivo Esta vez para Idecaus Cotren Y jugará el conjunto No anota un rebote más para Que eso es el pastor Jugando Prezel Buen bloqueo ahora de Wolf No anota Y el rebote es para Laura García Está costando mucho Cerrar ese rebote defensivo Ambos conjuntos Y eso Gusta mucho No mucho a las entrenadoras Pero seguro que Sí al público No anota ahora Marian Kulibaly Rebote para Vivians Sigue igualado el marcador A 5 Balón para Wolf En el poste Tampoco anota esta vez Se le escapa adentro Ese balón A Miguel Wolf Laura García con la bola Jugando por fuera Para Mariano Zedamurgil Ben Arcevir Coses Smith A punto de cumplir Los primeros 5 minutos de juego Laura García por dentro Para Marian Kulibaly Vamos a ver ahora Ahora sí anotó Marian Kulibaly Con rabia Y la falta personal Será la primera Y habrá cambio En las filas de Que eso es el pastor Se marcha a Miguel Wolf Y entra en su lugar Foucidier No anota el tiro libre Adicional Bien luchado nuevamente Porque eso es el pastor El rebote para Foucidier Y jugó ahora nuevamente El conjunto visitante Marina El Tizarazu Buen picarrol Que buena jugada La quería recibir Vanessa Guiden Vanessa Guiden No anotó Y ahora balones para ahí De Causco Tren Buena defensa Y buena transición defensiva Ahora De Foucidier Que ha entrado en el partido Con muchísima intensidad 7 a 5 En el marcador Jugada desde la línea de fondo Recibe María Coulibaly Con problemas Nuevamente Amagando Coase Smith Por fuera Vaya robo ahora De Bibians Intentaba asistir Ahora a Pressel Finalmente sigue jugando Y eso es el pastor Balón para Marina El Tizarazu Por fuera Amagando nuevamente Quería el tercer intento Bibians Juego para Vanessa Guiden Dos contra uno Volviendo bien por fuera 6 segundos Vio Marina El Tizarazu De 3 No anota Pero un nuevo rebote Defensivo Para Vanessa Guiden Que asiste A Marina El Tizarazu Y anota Sus dos primeros puntos Y vuelve a igualar El partido Hemos tenido ya Tres empates A dos A cinco Y a siete Cuatro minutos Para terminar El primer cuarto Laura García De 3 Tri, 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 triple Laura García De 3 Primer triple Del conjunto Gui Puzcuano Y máxima ventaja En el marcador 10 a 7 Marina El Tizarazu Dirigiendo a las suyas Viene a recibir Pressel Por fuera Vamos a ver El Fausier No anota Pero el tercer rebote De Vanessa Guiden Y que daño Está haciendo Vanessa Guiden La jamaicana Que ha provocado Y ha provocado Esa primera falta Personal de María Aloncena Burkley Que se marcha Al banquillo Y entra en su lugar La belga Antonia Delaer 10 a 7 En el marcador Ahora que eso es El pastor Balón Fuera para Vivians Marina El Tizarazu No ente fuera Con Vivians De 3 Tampoco anota Esta vez Ha errado De momento Tres triples En este primer cuarto Victoria Vivians Por fuera Tochard Circulando El conjunto Y de Coscotren Antonia Delaer La belga Por dentro Para Tochard Se quiere dar la media vuelta No anota Tochard El rebote Bien cerrado Nuevamente por Fausurier Con mucho ritmo De momento El primer cuarto Aquí en el Cosi Angasca Se levanta Vanessa Guiden No anota Un rebote Para Marian Kulibaly Y es que no para El partido No para Laura García En el pick and roll Con Marian Kulibaly Se quiere levantar Marian Kulibaly No anota Rebote de Marian Kulibaly Que ahora sí Lo ha anotado A tabla Una Marian Kulibaly Que lleva Cuatro puntos Igual que Laura García Máximas Anotadoras del partido 12 a 7 En el marcador Vivians Fuera Con Marina Alizarazu Vanessa Guiden Que buena circulación De balón Para Fausurier Tampoco anota Esta vez Y el balón Será para Y de Coscotren Indica los colegiados Ante las quejas De Marina Alizarazu Y ahora Cambio en las filas Del conjunto visitante Entra Marta Montoliu Y se marcha La Jugadora que ha llegado Hace bien poquito Victoria Vivians Jugando Antonia Delaer Ante Que buena Que buena defensa Nuevamente De Vanessa Guiden Que recupera Ese balón Y es que Decimos Tiene una experiencia Muy grande En la En la máxima Categoría nacional Y se nota Y se nota No solo la experiencia Sino las cualidades El físico Que sigue conservando Vanessa Guiden Marina Alizarazu Una nota La falta personal Creo que ha sido De Marian Koulibaly Se dan dos tiros libres Para Marina Alizarazu Es la Primera falta personal De Marian Koulibaly Anotando el primero Marina Alizarazu Y es que es curioso Pero es que casi casi Yo creo que Las jugadoras Estarán escuchando Nuestros comentarios Porque Está Totalmente El silencio Del pabellón Y Yo no sé si Si es muy habitual Pero yo creo que hoy Prácticamente Incluso La animación Desde los banquillos Es menor Que en otros Encuentros Ahí va el triple Tri 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 Triple De Cousins Smith Que vuelve a anotar Otra vez Cinco puntos Para ella Una Cousins Smith Que se está reencontrando Está cojando Unos grandísimos Últimos encuentros Y la Falta personal Ahora de Antonia Delaer La primera 15 a 9 En el marcador A punto de entrar En el último minuto Del juego 6 arriba Máxima ventaja Para ahí De Couscotren Balón para Marta Montoliu Jugando por fuera La Marina Elisarzo Bloqueo de Vanessa Guiden Doble bloqueo Hasta dentro No anota Pero cuarto rebote Ofensivo ya En el primer cuarto De Vanessa Guiden Viene a bloquear 10 segundos Vanessa Guiden Buena asistencia Circulando por fuera Press el de 2 Que buena circulación De quesos El pastor Que vuelve a anotar 15 a 11 La diferencia De 4 puntos Laura García Encontrando a Tirera Tirera La falta personal Es de Fausurier Es la primera 44 segundos Vuelve Luminosa 14 segundos De posesión Buscando por fuera Ahora María Coulibaly Viene a recibir Laura García Bloqueo De María Coulibaly Que recibe 5 segundos Buena defensa Suficiente De Marina Elisarazzo Que buen robo Que buena defensa De quesos Es el pastor Marta Montoliu De 3 No anota El rebote Finalmente Para Tirera Que tendrá La última En posesión De este Primer cuarto Jugando por fuera Laura García Circulando Cousis Smith Defendida por Marina Elisarazzo Encuentra Laura García 5 segundos Se levanta Laura García Canasta de Laura García Prácticamente Sobre la bocina Final del primer cuarto Aquí en el José Angasca Con la máxima ventaja Para Idecausco Tren 17 Idecausco Tren 11 Que eso es el pastor Repasamos Las estadísticas De este primer cuarto Máxima notadora Del partido Laura García Con 6 puntos Tenemos con 5 A Cousis Smith Y con 4 puntos A Marian Kulibaly Y la última Jugadora en anotación Es Mariela Onceta Muriel Con 2 puntos En el conjunto Visitante En que eso es el pastor Tenemos a Pressel Con 5 puntos Con 4 Con 4 a Marina Lizarazu Y Vanessa Guiden Que aunque solo Lleve 2 puntos Se ha notado muchísimo Su presencia Incluso llegando a coger 4 rebotes ofensivos En estos primeros 10 minutos de juego En esta 21ª jornada De la Liga Femenina Endesa Por otro lado Bueno Controlando los protocolos COVID Recordemos que A partir de este lunes En el País Vasco Por ejemplo Ya se va Delimitar La Bueno En este caso No se podrá Salir de su propio municipio Si no es por estudios O trabajo Por lo tanto Y como en muchas comunidades A partir de La incidencia acumulada De De 500 casos Pues estará La hostelería Entre otras Entre otras cosas Cerrada Veremos si poco a poco Con las vacunas Se va bajando un poco Los contagios Se va controlando un poco Esta pandemia Porque de momento Una de las cosas Más importantes Del deporte profesional Que es el público No está pudiendo Asistir Durante estos Estos meses Volviendo ya Al segundo cuarto Marina Lizarazu Buscando por dentro A Vanessa Guiden Que se va a enfrentar A Marion Coulibaly Marina Lizarazu Está adentro Que buena asistencia Para Fausi 10 de 2 Canasta Y que bien Está jugando Marina Lizarazu Encontrando las mejores Posiciones Para sus compañeras O 17 a 13 Media tirera Con la bola Por fuera Laura García De 3 Si es que está On fire Laura García 9 puntos Para ella 20 a 13 Vuelve la máxima 7 arriba Marta Montoliu Viene a recibir Por fuera Bloqueo De Vanessa Guiden Marta Que buena asistencia Ahora para Pressel Se levanta No anota Y el rebote Va a ser Finalmente De equipo Para ahí De Causco Tren Que vuelve A cambiar Vuelve a entrar Vivians En lugar De Pressel Y recordemos Que Emio Kongo Está En el banquillo Pero Básicamente Para rellenar La convocatoria Y por la posible Pusir el aplazamiento Que si en caso De ocurrir Un aplazamiento Pudiese jugar Dentro de unas semanas Este encuentro Balón Buena asistencia Que bien Le circuló Nuevamente El balón Que terminó En las manos De Vanessa Guiden Que anota Su cuarto punto 20 a 15 Igualdad máxima Tirera con la volar Jugando En el poste alto Ahora Y de Causco Tren Ocho segundos Cosis Smith No encuentra Compañera Balón Sin mirada Para Antonia De Laer No anota La belga Rebote Para Vivians Marina Alizarazu Por dentro Vamos a ver En el poste bajo La falta personal De Tirera Sobre Vanessa Guiden Y es la Primera falta Personal De Tirera La primera De equipo Para Ide Causco Tren Jugando Vivians Quiere anotar Sus primeros puntos Vanessa Guiden Si quiere anotar No Y le van a Pitar Tres segundos En la zona De Vanessa Guiden Y ha entrado También en pista El Ana González La Capi Está arrastrando Unos problemas En las últimas semanas Y que aportó Unos buenos minutos La semana pasada Ahí en En Vitoria Gasteiz Y jugando La Capi Balón para Laura García Tirera Cinco segundos Laura García De dos No anota Esta vez Y rebote De Vanessa Guiden Que hoy Se está hinchando De rebotes Marina Alizarazu El balón No encontró Destino Antario Amagó con cogerla Vanessa Guiden Finalmente No recepcionó Vivians Y balón Se da para ahí De Causco Tren Jugando Lara González Tirera La ex De Valencia Básquet Buena canasta Ahora de la belga Antonio Adelaer 22 a 15 Vuelve la máxima De más 7 Victoria Vivians Con el gesto técnico Y dobles Ahora de Vivians Que de momento No está nada afortunada En el partido De hoy Y jugando Antonia Adelaer Recibe Laura García Con Lara González Bloqueo De tirera Lara González Hasta adentro Buena asistencia Para Tozar Media vuelta Yo creo que se han sido Pasos Protesta Tozar Que tenía El pie de apoyo En su sitio Y los colegiados Indican Pasos Y volverá a ser Ese balón Para Que ese es el pastor Marta Montoliu Y la falta No Y pues pasos Ahora de Marta Montoliu Marta Montoliu Creo que está pidiendo La falta personal De Tozar Y los pasos En esta ocasión De Marta Le permiten Seguir jugando Ahí de Causco Tren Balón para Laura García Finalmente Antonia Adelaer Pica en roll Con Tozar Se levanta Tozar Amagando Buena asistencia Para Antonia Adelaer Antonia Adelaer Por fuera Con Lara García Siete segundos Buscando opciones Laura García De dos Creo que estaba pisando Efectivamente Es de dos Canasta De Laura García Máxima nota Contadora del partido Once puntos Para ella Y vuelve a colocar Una máxima ventaja En el partido Veinticuatro Quince Más nueve Para Idecaus Cotren En este partido Ante Quesos El Pastor Y bueno Repasando nuevamente Las estadísticas Hay que decir que Bueno en este caso Hemos visto Claramente Cuatro rebotes Ofensivos De Vanessa Guiden En las estadísticas Tenemos tres rebotes Y cinco en total Para Vanessa Guiden Que está prácticamente Cogiendo la mitad De los rebotes De su equipo Ambos conjuntos Con un cinco De dieciséis En tiros De dos Y sobre todo En lanzamientos De tres Un gran porcentaje Para Idecaus Cotren Ahora mismo Al sesenta Por ciento Anotando Tres de cinco Mientras que No supera El veinte por ciento Quesos El Pastor Con ese Uno de cinco En tiros De tres Diez rebotes Para Idecaus Cotren Y doce Para Quesos El Pastor De momento Dominando la faceta Reboteadora Jugando Marina Lizarazu Que de momento No ha descansado Ni un solo segundo Y es que la semana Pasada por ejemplo Ante estudiantes Ambas jugadoras Tanto Vanessa Guiden Como Marina Lizarazu Jugaron casi Treinta y siete Minutos Prácticamente Sin descanso No anotó Ahora Quesos El Pastor Recupera Ese balón Idecaus Cotren Dirigiendo el juego Lara González Defendida Por Marina Lizarazu Poste alto Para Totsar Que bien asistió Ahora Que buena asistencia Que clase De Antonia De Laer Para Totsar Que anota Dos puntos Primeros dos Para la senegalesa 26 a 15 Empezando a abrir Brecha Idecaus Cotren Balón para Marta Montoliu Faust Uriere Buscando por dentro Para Vanessa Guiden No anota Apoyándose En la tabla Vanessa Guiden Y que asistencia Nuevamente Para Totsar Que no se atreve Ante la intimidación De Vanessa Guiden Laura García Con Totsar Totsar De dos No anota Rebote para Marta Montoliu Que le pide Un poquito De calma Y jugará Marina Lizarazu Recibiendo Vanesa Aquí De nuevamente Marina Lizarazu Por fuera Marta Montoliu Buena defensa De Lara González Indican Que no vale La canasta Yo creo Que Diría Que debería Haber sido Válida Pero bueno Indican Los colegiados Que en esta ocasión Fue Falta No de tiro De De Lara González Y sacada Desde la línea De banda Marta Montoliu En este 26 a 15 Marta Montoliu Jugando Marina Lizarazu Que canastón Si mirar De espaldas De Marina Lizarazu Máxima nota Ahora De su equipo 6 puntos Para ella 4 para llegar Al descanso Antonia Delader Bloqueo De tirera Por fuera Para María María Penetrando Buena recuperación De Que eso es El pastor Que jugará Con Marina Perdón Con Marta Montoliu Balón difícil Ahora para Bibias Que no llegó A recepcionar Ese Pase De Marta Montoliu 26 a 17 Y dirigirá Una vez más Lara González Por fuera Tirera Recibe Antonio Galaer Que se levanta No anota Pide falta personal El rebote Es para Bibians Jugando Marta Montoliu Esta con Marina Lizarazu Lizarazu Está dentro Se levanta No anota Rebote Que bueno Para Fausilier Que juega Con Vanessa Guiden Poste bajo Para Vanessa Guiden La canasta No vale Pero sea Falta personal De Tirera Es la segunda La primera jugadora Con dos faltas Personales En el partido Media Tirera Y Azumuruzo Que decide Sentar a Media Tirera Y ocupa su lugar Marian Koulibaly Para disputar Estos últimos Tres minutos Del primer tiempo Balón para Bibians Bibians Por fuera Para Vanessa Guiden De dos Canasta De Vanessa Guiden Seis para ella Esta vez Se acertó Después de Sus últimos Dos lanzamientos Cerrados Y vuelve a acercar A su equipo A siete puntos María Anceta Murgil Por fuera Con Lara González Diez segundos María Koulibaly Con María María Koulibaly Cuatro segundos Se va a tener que levantar Que buen robo De Bibians Buena defensa Ahora de Que eso es el pastor La falta personal Es ahora de Lara González Que va Va a entrar en bonus El conjunto Guipuzcuano En cambio Que eso es el pastor Que no Que no ha cometido Ni una sola falta Personal En este cuarto Cuatro Para Y de Caosco Tren Ninguna Para Que eso es el pastor Veintiséis a diecinueve Marina Liz Tarazú Que lo está jugando Todo También Vanessa Guiden Balón para Fausurier Fausurier Media vuelta El balón Tocó en las piernas De En el pie En este caso De María Anceta Murgil Jugará con 11 segundos De posesión Que eso es el pastor Villas de dos No anota Rebote Para Laura García Que está omnipresente Jugando Antonia Delaer Por fuera Para María En Kulibaly Viene a recibir Lara González Lara comaría Circulando Ahora nuevamente Por fuera Antonia Delaer Hasta adentro Que buen primer paso De Antonia Delaer Que anota Su cuarto punto Veintiocho A diecinueve Dos minutos Para llegar Al descanso Marina Viene a buscar Ese balón Marta Ocho segundos De posesión Va a tener que Empezar a mirar Canasta Vanessa Guiden Cuatro segundos Vanessa Canastón De Vanessa Guiden Que además Consigue la falta Personal De Lara González Y tendrá Tiro libre adicional Que se va Muy cabreada Al banquillo Reclamando Y quejándose Diciendo que no ha sido Falta personal En esa última Acción defensiva Y ocho puntos Ya para Vanessa Guiden Y Quinteto Muy alto Para Idecao Escodrén Que está jugando Con María En Kulibaly Totzar Antonia Delaer Y María Donceta Murguil Y vuelve a cambiar Nuevamente Se va Fausirier Y entra A jugar Sus primeros Segundos Del partido Elisa Policari Tiro libre Para Vanessa Guiden Anota Nueve puntos Máxima Anotadora De que Ese es el pastor Uno y medio Para llegar al descanso Viene a recibir Totzar Buena defensa De Policari Apretando esas líneas De pase Totzar por dentro Encuentra Encuentra fuera Antonia Delaer De tres Triple Triple de Antonia Delaer 31 a 22 Vuelve a poner Los nueve puntos De diferencia Jugando Presel Bloque ahora De Vanessa Guiden Por fuera Policari Quiere recibir Vanessa Guiden Por dentro La falta Personales De María Anteta Murguil Y tendrá tiros libres Por estar en bonus Vanessa Guiden La jamaicana Se dispone A lanzar Los tiros libres Anotando el primero Diez puntos En dobles dígitos De anotación Y a Vanessa Guiden Igualando su marca Su media Anotadora de la temporada Anotó el segundo Once puntos Ahora sí Igualando Como máxima anotadora A Laura García Buena defensa Ahora de que eso es el pastor Y falta personal De Marina Liz Zarazú Es la primera No han cometido No han cometido nueve minutos Ninguna falta personal Y es ahora La primera De Marina Liz Zarazú Jugando Antonia De Laer Balón para Antonia De Laer Que anota Y es que ella también Lleva nueve puntos La belga 33-24 30 segundos Marina Liz Zarazú con la bola Por fuera con Vanessa Guiden Buena asistencia de Vanessa Pero que atentas tú A la Antonia De Laer Robo ese balón Y de Causco Tren Quiere salir Totsar Y la falta personal De Lisa Policari Tendrá 18 segundos Para preparar esta última jugada Y de Causco Tren De la mano de Cousis Smith Antonia De Laer Vuelve a recibir Cousis Smith 15 segundos Recibe Totsar Totsar Que bien amagó Que bien asistido Para Marian Koulibaly Se quiere levantar Y pasos de Marian Koulibaly Que creo que no tiene que estar Muy contenta Azumuguruza Pidió una última jugada Y Lo que ha conseguido Es una jugada Para Marina Liz Zarazú Que anota Le dejaron un pasillo enorme Y anota Marina Liz Zarazú Que se va a marchar Al descanso Con 8 puntos Y dejando en 7 La diferencia Entre Idecausco Tren Y Quesos El Pastor Marcador parcial Descanso 33 para Idecausco Tren 26 Para Quesos El Pastor Máximas anotadoras De cada equipo 11 para Laura García 11 puntos Para Vanessa Guiden Que sin duda Junto a Marina Liz Zarazú Han jugado Toda la primera parte 20 minutos Y han sido sin duda Claves Y están siendo Esta temporada Claves Para el conjunto Visitante Los vamos a marchar Unos minutos A publicidad A descanso Para dejar Y para recuperar Un poco la garganta Y volvemos Para el tercer cuarto Para seguir con este Emocionante partido Aquí en el José Angasca Entre Idecausco Tren Y Quesos El Pastor Hasta ahora Socios Institucionales CSD Y Universo Mujer Baloncesto 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 La otra no ha vuelto, ¿eh? La otra no ha vuelto, ¿eh? La otra no ha vuelto. 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 Hasta adentro. Se levanta. La otra no ha vuelto. La otra no ha vuelto. Que eso es el pastor. 37-37-31. La otra no ha vuelto. La otra no ha vuelto. Vivian con problemas. Por dentro. En estas no ha vuelto. Balón. Marina Lizarazú. Canasta para el canasta para el canasta. 13 puntos. La otra no ha vuelto. La otra no ha vuelto. La otra no ha vuelto. Ahí va con el segundo. La otra no ha vuelto. La otra no ha vuelto. más la desventaja. La otra no ha vuelto. 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 En lugar de la otra no ha vuelto. 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 Los últimos 10 del partido. Y el partido en un puño. 49-48. Balón para Antonia de la Air. Jugando muy bien con Tochard. Tochard. Antonia de la Air. Anota Antonia de la Air. 14 puntos. Para la belga. Que está manteniendo. A flote a su equipo. En estos últimos minutos. Bibias con la bola de 3. No anota. El rebote será ofensivo. Para que eso es el pastor. Nuevamente con 14 segundos de posesión. Sacará ese balón. Bibias nuevamente. Marina Nizarazu. Buena defensa de Coach Smith. Vanessa Guiden. Por fuera Marta Montoliu de 3. No anota. Tocó en los dos aros. Ahí va Coach Smith. Tampoco anota. Rebote largo de Marta Montoliu. Final del tercer cuarto. Muchísima emoción en el partido. Muchísima calidad en los últimos lanzamientos. De ambos conjuntos. Nos marchamos al final del tercer cuarto. Con el marcador parcial de 51. Para ahí de Causco Tren. 48. Para que eso es el pastor. Recordemos. Máxima anotadora. Del partido. Ahora Vanessa Guiden. Con 17 puntos después de un tercer cuarto espectacular. Y con 14 puntos. Antonia de la Verde. La belga que sigue sosteniendo. Y sigue dando ventaja todavía al conjunto. Guipuzcuano. Con 14 puntos. Recordemos que Quesos el pastor. Necesita la victoria hoy. Muchísimo. Muchísimo. En este momento está ocupando la última plaza de la Liga Fernández. Con tres victorias y 18 derrotas. Y una victoria hoy permitiría empatar a Benvibre. Y colocarse a tan solo una victoria de la salvación. Ya que hoy Gran Canaria y Alcáceres disputan un partido interesantísimo. Que comenzará. Bueno. Que ha comenzado. De hecho ya. Hace pocos minutos. Que ha comenzado. No. Que comenzará a las 8. En horario peninsular. Ya que en las islas. El partido es a las 7. Y aquí a las 8. Atentos también a ese partido porque hay muchísimo en juego. En los pequeños detalles ya sabemos que al final se deciden estas cosas. Y de momento 3 puntos de ventaja para ahí de Caosco. Trenante que ese es el pastor. En estos últimos 10 minutos del último cuarto. En pista Vanessa Guiden. Vivians. Fausurier. Marta Montolio y Marina Lizarazu. De momento eh. Vanessa Guiden y Marina Lizarazu han disputado los 30 minutos del partido. Marina Lizarazu recibiendo Marta Montolio. Vivians de 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y es que la americana tiene la muñeca caliente. Si igual el partido después del 7 a 7. Que hemos tenido. No anota ahora Caosco Smith. Rebote de Vanessa Guiden. Puede volver a ponerse por delante. Que eso es el pastor. A punto de anotar Marina Lizarazu. Rebote para Maren Koulibaly. Que emoción señoras y señores. Jugando Koulibaly. Canasta de Maren Koulibaly. Dos arriba ahí de Caosco Tren. Se quedó en la jugada anterior en el suelo. Marina Lizarazu. Y lo aprovechó el conjunto local. Balón para Vanessa Guiden. Jugando Vivians. Nuevamente Marina. Marina se pica en rol con Fausurier. Vanessa se levanta de dos. No anota. Rebote para Antonia Delaer. Y es que está Vivians ya en 30 puntos. Mariano Koulibaly. Balón para Antonia Delaer. La falta personal de Marina Lizarazu. Es la primera de equipo. La segunda de Marina Lizarazu. Dos arriba ahí de Caosco Tren. Menos de nueve minutos para llegar al final del tiempo reglamentario. Jugando a Antonia Delaer. Antonia está dentro. Buen asistente para Mariano Koulibaly. Se levanta Koulibaly. No anota. Rebote. Poderoso de Mariano Koulibaly. Indica en los colegiados la falta personal de Pretzel. Se levanta. Aparece sin problemas Mariano Koulibaly. Y seguirá jugando. Y de Caosco Tren. Tercera falta personal, por cierto, para Vanessa Guiden. Sacar a Tochar. Dejando ese balón en las manos de Mariano Koulibaly. Antonia Delaer está dentro. No anota. El rebote ahora sí es para Vivians. Jugará nuevamente. Que eso es el pastor. Que quiere volver a igualar el partido. Ponerse por delante. Recibe Vivians. Vivians. Pierde ese balón. No. Dice que tocó el balón en las piernas de Cousin Smith. Y con 12 segundos de posición seguirá jugando. Que eso es el pastor. Ocho minutos para el final de los 40. Jugando Marta Montoliu. Recibe Pretzel. Por dentro para Vanessa Guiden. Ante de Mariano Koulibaly. Vanessa Guiden se levanta. No anota. El rebote es para Mariano Koulibaly. La jugadora de Mali dejando ese balón para Mariano Zetamurguil. Y la falta personal creo que ha sido de Vanessa Guiden. No. La falta personal, perdón, ha sido de Fausturier. Y es la segunda falta personal de Fausturier. Jugando con Tochar. Recibe Cousin Smith. Y en breves instantes va a entrar Laura García. El conjunto local. Mariano Zetamurguil hasta adentro. Se le sale de dentro ese balón. A Mariano Zetamurguil. Y jugará nuevamente. Que eso es el pastor. Balón para Vivians. Vivians uno contra uno ante Tochar. Vivians está adentro. No anota por la defensa de Tochar. Que sube ese balón. Después de la gran defensa. Balón para Cousin Smith. Amagando. Jugando por dentro para Mariano Koulibaly. Koulibaly está adentro. Koulibaly. Canasta a tabla de Mariano Koulibaly. Y en qué momento más importante está apareciendo Mariano Koulibaly. Ocho puntos para ella. 55 a 51. Balón para Prestel. Por fuera con Marta Montoliu. Marta Montoliu hasta adentro. Es falta personal de Mariano Koulibaly. Serán tiros libres. Para Marta Montoliu. Y habrá doble cambio. Van tras Lara González. Y Laura García en lugar de Cousin Smith y Mariano Cetamorguil. Los tiros libres serán para Marta Montoliu. Que quiere volver a dejar el partido en tan solo dos puntos. Anotando el primer tiro libre. Marta Montoliu. Su primer punto en el partido. ¡Vamos! Anota también el segundo. Marta Montoliu. 55-53. Viene a recibir Totsar. Le deja el balón en las manos de la belga. Antonia Ndelaer. Mariano Koulibaly. Hasta adentro Mariano Koulibaly. Pasos de Mariano Koulibaly. Acertó en esa defensa Fausurier. Dejó espacio y apretó cuando más hacía falta. Y vuelve a recuperar el balón. Que eso es el pastor. Vanessa Guiden nuevamente con Prestel. Bloqueo fuerte ahora de Vivians. Vivians. Se quiere levantar. Qué buena asistencia para Fausurier. Buena defensa ahora de... Y de Kauskotren. Que tan solo quedarán seis segundos. Y se va a marchar Totsar. Va a entrar en su lugar. Mella tirera. Seis segundos de posesión para que ese es el pastor. Jugará Prestel desde la línea de fondo. Viene a recibir Vivians. Vivians. Para Marta Montoliu. Y la falta personal será de... De Mariano Koulibaly. Y se va a marchar Vivians. Dando un poco de descanso a Marina Lizalazu. Para afrontar estos últimos seis minutos de partido. Sacará Marta Montoliu. Tres segundos. Buena defensa ahí de Kauskotren. Que recupera ese balón. Recibe Laura García. Laura García. Por fuera con Mariano Koulibaly. Se levanta Antonia Delaer. No anota. Rebote de Fausurier. Y deja el balón en manos de Marina Lizalazu. Que juega para Prestel. Prestel se levanta. No anota. Pero el rebote es para Vanessa Guiden. Uno más ofensivo. Y tocó el balón en el pie de Laura García. Y serán nuevamente 14 segundos de posesión. Para que eso sea el pastor. Y va a volver a entrar Kausis Smith. Pero esta vez para jugar con dos bases. No se marcha la lanzada. Si no se marcha Antonia Delaer. Quiere controlar el partido. Azumoguruza. Balón para Vanessa Guiden. Y efectivamente pasos. Pasos de Marina Lizalazu. No encontró ese pase para Vanessa Guiden. Al final tuvo que dar un paso más. Y cometió la infracción de pasos. Y se mantiene el partido en esos dos puntos. 55 y de Keuskotren. 53. Que ese es el pastor. Tirera. Jogando con la base. Lara González. Por fuera. Buen bloqueo ahora de Tirera. Canasta de Laura García. 57-53. Y tenemos tiempo muerto. El conjunto visitante. A falta de 5 minutos. 12 segundos. 4 arriba para el conjunto local. Y de Keuskotren. 57. Que eso es el pastor. 53. Recordemos que ha tenido una ventaja bastante amplia el conjunto local. Que ha llegado hasta los 15 puntos. Y después de un grandísimo trabajo en defensa sobre todo. Y la aportación del trío de clave de hoy. De Marina Lizalazu. De Vivian Sibarisa Guiden. Han conseguido aguantar y reducir esa distancia. Y llegar a colocarse empatando nuevamente el partido. Y ahora a 4 puntos. Emoción por lo tanto en el día de hoy. En este primer partido del sábado. De esta vigésima primera jornada de la Liga Fernandesa. Y estoy diciendo yo vigésima primera jornada. Pero es vigésima segunda jornada. Es verdad que hay muchísimos equipos que tienen partidos aplazados. Y muchos equipos que están en 20 partidos. Y por eso lo de la vigésima primera jornada. Pero no. Es la vigésima segunda jornada de la Liga Fernandesa. Jugando. Marina Lizalazu. Buscando Marina. Hasta adentro. Se la deja Manesa Guiden. No anota. El rebote es para Tirera. Jugará Cousy Smith. El balón es para Tirera. 15 segundos. Problemas ahora en la recepción. Y pérdida de balón ahora de Idecausco. Tren. Y va a entrar nuevamente Victoria Vivians. Se marcha Marta Montoliu. Entramos ya en los últimos 5 minutos de juego. 57-53. Jugando Marina Lizalazu. Viene a recibir Vivians. Bloqueo de Manesa Guiden. Por fuera. Vamos a ver. Lanzamiento Fausurier. No anota. Rebote nuevamente para Tirera. Se quedó sola. Fausurier. No se lo esperaba. Decidió lanzar y no anotó. Qué buena defensa ahora de Vivians. Pero pierde ese balón en la última instancia. Y jugando Lara González. Lara González. Qué asistencia de Lara González. Para Marian Koulibaly. Seis arriba. 59-53 para Idecausco. Tren. Jugando Marina Lizalazu. Viene a recibir Vivians. Vivians. Por dentro para Guiden. Que no anota tabla. Pero se equivocó ahora Tirera. Y volverá a jugar. Vanessa Guiden. Lizalazu está adentro. Por fuera para Preze. No anota. Rebote ahora poderoso. De Marian Koulibaly. Y es que el partido va rapidísimo. Balón para Cousin Smith. Que amaga de tres. Bloqueo de Marian Koulibaly. Viene a recibir Laura García. No. Finalmente el balón es para Tirera. Jugando Marian Koulibaly de dos. Canasta de Marian Koulibaly. Y tenemos nuevamente tiempo muerto en pista. Y en qué momento ha aparecido Marian Koulibaly. Lleva 12 puntos. Y prácticamente lleva seis casi consecutivos. 61 Idecausco. Tren. 53 que eso es el pastor. Mucha igualdad hasta estos últimos momentos. Y puede ser clave esos ocho puntos de ventaja. Pero todavía queda muchísimo. Tres minutos. 18 segundos. De partido. Trepidante. Necesita la undécima. Idecausco 3. Necesita la cuarta. Quesos el pastor. Seguro que aficionados de Benvibre, Gran Canaria. Estarán atentos al partido del día de hoy. Porque una victoria de Quesos el pastor pondría todavía un equipo más en la pomada. Y dejaría esa lucha que de momento es de tres equipos. Pondría un equipo más. Y dejaría en cuatro. Se ha luchado por el descenso. Aunque todavía quedan muchísimas jornadas. Pero estamos ya en el último tercio de liga. En el último cuarto de liga. Y cada victoria ahora mismo es oro. Balón para Vivians. Vivians hasta adentro. No anota. Rebote para Tirera. Jugar ahí de Causco 3. No le salió la pizarra. Que eso es el pastor. Balón para Antonio Adelaer. Se planta sola de tres. No. Decide jugar con Mariel Kulibaly. Laura García. Por fuera ahora. Mariel Kulibaly. Siete segundos. Antonio Adelaer. Cuatro segundos. Se la va a tener que jugar Antonio Adelaer. De tres. Pues indican que es de dos. Estaba pisando. Antonio Adelaer. Es que el parcial es de ocho a cero. Para ahí de Causco 3. Recordemos que estábamos en un cincuenta y cinco. Cincuenta y tres. Y ocho a cero de parcial de ahí de Causco 3. Marina Dizarazu. Para Prezel. Perdón. Para Prezel no. Para Fausurier. No anota. Pero rebote nuevamente para Vanessa Guiden. Vanessa Guiden uno contra uno. Se levanta. No anota. La falta personal es de Tirera en el rebote. Es la segunda de equipo. Y la cuarta de media tirera. Que seguirá en pista. Dos minutos. Diez segundos de partido. Balón para Marina Dizarazu. Jorando con Fausurier. Recibe Vivians. Viene a bloquear ahora Vanessa Guiden. Prezel seguir levantando. Por dentro con Vanessa Guiden. Dos segundos se la va a tener que jugar. Se tiene que levantar. Yo creo que fuera de tiempo. Lo dan por válido los colegiados. Y el rebote es para ahí de Causco 3. 63-53. Menos de dos minutos. Jugando Cousis Smith. Recibe ahora Laura García que se la devuelve a la francesa. Tirera. Nuevamente Cousis Smith de tres. Nueva nota. Rebote para Vanessa Guiden. Tiene todavía vida. Que eso es el pastor. Marina Dizarazu hasta adentro. La falta personales de Antonia Delaer. Todavía sin entrar en bonus. Por lo que sacará desde la línea de banda. Que eso es el pastor. 1'26 para final del partido. Recibe Vanessa Guiden. Jugando con Vivians. Vivians con la bola. 13 segundos. Vivians se quiere levantar. No. Jugando finalmente con Marina Dizarazu. Marina. Fuera con Fausurier de dos. Canasta de Fausurier. Se coloca a ocho. Que eso es el pastor. Balón. Y apretando ahora en toda pista. Y la falta personal. Creo que inteligente. De Fausurier. Porque de momento no necesita mandar al conjunto local. A la línea de tiros libres. Pero siempre está bien tenerlos ya en cuatro faltas. Por si necesitan que las jugadas sean muy cortas. Balón para Antonio de la Air. Jugando Antonio de la Air. Fuera con tirera. Cousin Smith. 10 segundos. Mania Koulibaly ante Giddens. No anota. Pero la falta personal sobre Mariam Koulibaly. La falta creo que ha sido de Giddens. Vanessa Giddens. Es la cuarta de Vanessa Giddens. Y se marcha a la línea de tiros libres. Mariam Koulibaly. Primer tiro libre. Errado por Mariam Koulibaly. 63-55. 8 arriba ahí de Couscotren. Anota. Ahora sí el segundo. 64-55. A toda prisa ahora Marina Lizarazu. Se planta en la línea de tres. No. Se la juega de dos. No anota. Rebote para Mariam Koulibaly. Que prácticamente con ese rebote sellando el partido. Y dejando muy difícil la situación. Para que eso es el pastor. Hay falta sobre Cousin Smith. Que se marchará también a la línea de tiros libres. Tercera de Marina Lizarazu. Anotando el primer tiro libre. Cousin Smith. 6 puntos para ella. 65-55. Anota también el segundo. 7 para ella. 11 arriba. Últimos 35 segundos de juego. Balón para Marina Lizarazu. Jugando con Fosurier por dentro para Vivians. Vanessa Guiden circulando. Que bien circulando ahora. Que eso es el pastor. Y triple. 3-3-3-3-3-3. De Pressel. Balón para Cousin Smith. Apretando mucho. Que eso es el pastor. Cousin Smith. Y la falta personal creo que ha sido de Vanessa Guiden. Es la quinta. Primera jugadora eliminada en el partido. Vanesa Guiden que se marcha con 17 puntos. Estaba mirando Vanesa Guiden. 17 puntos. Y 12 rebotes. Se marcha Mariano Coulibaly. Entra Mariano Cetamurgil. Anotando el primer tiro libre. Cousin Smith. Y por lo tanto resumiendo ya el partido. Undécima victoria de IDK. Euskotren. Anota el segundo. Cousin Smith. Y de esta forma IDK Euskotren. Que va a conseguir situarse en la sexta plaza. Balón para Vivians. Se levanta Vivians. No anota rebote para Tirera. 6 segundos. Va a realizar la última jugada Antonio Delaer. Canasta de Antonio Delaer. Y de esta manera finaliza el partido aquí en el José Angasca. Con esa ventaja de 12 puntos. 70 IDK Euskotren. 58 que eso es el pastor. Victoria importantísima para un conjunto. Que se sitúa como hemos dicho en la sexta plaza. Adelantando a Encino. Y a Tenerife. Y colocándose en la zona noble de la tabla. En cambio. Que eso es el pastor. Deberá seguir luchando. Con las nuevas incorporaciones. Para intentar salir de esa última plaza. Intentar tener oportunidades y posibilidades. Para luchar en los últimos partidos. Por esa salvación. En la Liga Femenina Endesa. Por nuestra parte. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Siguiendo. En baloncesto. En el Twitter. De la Federación Española de Baloncesto. Un día más. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Agur. 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 Gracias por ver el video. 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 Liga Femenina Endesa. Patrocinador principal Endesa. Socios institucionales CSD y Universo Mujer Baloncesto.